Para mí es el hombre más bueno que nos quería y que nos protegía. Siento mucho dolor. Como Martí nos convirtió en nación y él lo significó de una manera que en el mundo entero nos puso en el mapa. La revolución me ha permitido educarme, educar a mis hijos, a mis nietos. Y eso ha sido la obra de Fidel. Fidel le ha atraído la dignidad al pueblo de Cuba.